¡Hola chicos! Ahora vamos a jugar a escondite de miedo. ¡Una, dos, tres y lo abro! ¡Preparados! ¡Una, dos y tres! ¡Arraje! La flecha impide que está por ahí. Por eso, ¡corremos hacia ahí! ¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡Está llena! ¡Hay basura! ¡Es una mierda! ¡Está escondido en la mierda! ¡Uy, qué oscuro! ¡Me da mucho miedo! ¡Hay muchas cosas abandonadas! ¡Muchas mierdas! ¡Aquí está! ¡Tiene una moto sierra! ¡Está haciendo ruidos raros! ¡Aaah! ¡Una, dos, tres y lo abro! ¡Preparados! ¡Una, dos y tres! ¡Ático! ¡El Munch no está en el ático! ¡La flecha indica! ¡Por allá! ¡Vamos por allá! ¡A por allá! ¡Vamos por allá! ¡Mirar cuántas tararañas hay aquí! ¡Y muchas arañas! ¡Y también formigas! ¡Me dan miedo las formigas! ¡Está ahí! ¡El oscuro! ¡Está aquí! ¡Una, dos, tres y lo abro! ¡Preparados! ¡Una, dos y tres! ¡Valores! ¡Valores! ¡Es por ahí! ¡La flecha! ¡La ha dibujado alguien muy malo! ¡Aquí está! ¡Aquí vive! ¡Sé que está ahí! ¡Viva ahí! ¡Aquí vive!